esta es una prueba de cómo se ve en la computadora ay perdón y de cómo voy a agarrar el teléfono para que no se mueva tanto entonces yo creo que estaba bien ahí aquí vemos vamos a poner la música de fondo para ver si mi voz se escucha o está muy fuerte y tengo que bajarle ahí estamos en 100 volumen 100 vamos a ponerlo al nivel y voy a entrar a la aplicación y lo voy a poner a la mitad ahí está bajamos el volumen regresamos al documento y sigo moviéndolo para ver cómo se ve aquí está luego entonces pasaríamos a la otra música qué es ésta para la segunda explicación que estaríamos hablando de esa parte de villaflores al 50 volumen 50 por ciento creo que está así en 50 para ver qué volumen de voz se escucha mejor aunque volumen la voz escucha mejor pero así estoy grabando pensé que había cometido otro error entonces amigos esto que no me aparezca a la hora de grabar por favor regresaría a dónde está ok prueba finalizada